hay mucha se puso perros de volado solo se fueron los suscriptores miren por suerte si hubiéramos estado grabando como bailaba todo esto qué barbaridad ella acaba de pasar un sismo un sismo porque todavía no se cataloga terremotos no sintió la mar y no sintió la mar y vamos a ver los desastres que dice el temblor bueno el sismo mira el pavo real ahí está la expectativa ajá se rasgó se nos acabó la sede mar y qué barbaridad mar y enteramente no sintió qué bárbara está preparada está preparada para que le haya una pared encima pero mire juega el mirave y la y la y que no está haciendo que esta para que se le caiga la cama esta pared tiene que cambiar toda la y mira aquí un poco hueca la maceta y no será que ya revisaste el suelo y no se volvió a rajar ah la cámara la maceta pero a mi me sorprende que te sorprende es que si en serio está diciendo la madre que de verdad a mi me sorprende yo sinceramente tenía tiempo de no ver el sentido uno así de fuerte porque yo vi el terremoto del 86 del 86 del 2001 no, eso estaba en Estados Unidos pero esta volada esta volada la terraza si nosotros porque estábamos en la galera no, pero se sentía que se movió fuerte la galera pero en la galera uno sabe que está porque fue por eso pero entonces fue de más de 5 puntos y algo 6 dicen unas partes yo no sé ah pues entonces que cuenten bien el chambre y van a medir que miran bien él me busca las cámaras para que le enseñemos a nuestros fieles si ese volada yo dije aquí arriba si vieran estado ahorita ya se fueron quiero ver son las 4 y se fueron una hora tienen que haberse ido si vieran estaba allá arriba así allá le da pánico a cualquiera hermano yo que me tiro para no morirme de remoto de magnitud aproximada de 5.3 países habitados zapadol pero por qué se sintió tan fuerte porque estamos cerca del epicentro no es que es correcto pero yo sé pero aparte de eso se movía mucho se movía mucho ahí se te van donde se sintió más fuerte fue entre yo me tiro quizás ay mira si llegara a temblar ahorita aparte de Nelly no le va a quedar encima a ese no va a ser que tiemble ajá está peligroso porque él dice que se tirara no te tiras que entonces se asustaron ajúntense y pongan cara de asusto para que lo ponga tierra de portada así cabal ajá yo ya estos están igual que el tonto que el remoto que el remoto que el remoto que el remoto traca traca no ya sé no me la quedé viendo a ella si no hay nada a la Emi la Emi le dije yo un momento ella está moviéndole volada o que no, pero entendí yo un pernado hay dicho la caseta que hay a las cabales de la que se cayó no creo pero está cerquita está cerca mande a votar a la casa mate el fundo le va a caer no, toca no, el me da deja que se caiga sola suerte de nosotros tal vez la que nunca se va caer tal vez la que se va caer ajá porque más de alguna nos va a caer no, es que así está sí, sí como que es un amigo mío como camina así está no, es que eso no tiene arranque eso los postes los postes están muy pochitos pero miren nos ha asustado este terremoto que quede claro bueno a unos más que otros el bolo no supera el bolo no supera que le agarraron la pierna ¿y quién le agarró la pierna? yo cuando me estaba apretando la meli la cristina vos le andabas agarrando las piernas al bolo que yo no me di cuenta y le agarré la pierna en tiempo de terremoto ponerte cerca de ella ¿ah? a mí la melisa así me agarró ajá si se agarró se agarró de tuntú y me agarró a mí a mí no agarró agarró a tuntú y a la andrea a la mamá agarró siempre miren si esta Chele hasta Cherche quedó ¿y qué? hasta Cherche quedó ajá por el susto que pegó TJ, ¿y usted si sintió? no, no sea honesta ¿y nadie que corriendo? sea honesta sintió yo tocando el brazo a este bicho pensé que él me estaba moviendo la silla cuando el dijo está temblando y yo igual pensé que la tina me estaba moviendo la silla y que repente voy viendo la volada que se movía para todos lados y yo a decirle al bolo que me dejara mover la silla iba dice el bolo que duró como 30 segundos dice no, ve si acá si acaso duraría unos 8 quizás quizás si duró unos 8 minutos se destruye todo si aceleró corriendo acá está si ya vienes para salir para afuera yo no iba corriendo pero bien quizás dira todos los 8 segundos revisar ay Dios si es un temblor así de un minuto no morimos se llamaba Ludovico ya viera que le hiciera su 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 allá arriba en el cielo vamos 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 el diabatán como le llamo leviatán hubiera pasado a mayores leviatán está preparado y empezó a dormir ahorita tomamos el chimbolero el diabatán el diabatán el diabatán el diabatán mire por toda el diabo mire mire tragadito lo hizo al labarra dicen que navarra han visto al animal ¿al qué? al leviatán al leviatán el diabatán eso es mentira mire pero ya han salido animales raros en el marzo y animales ya digo yo decís vos digo yo ajá pues sí pero que vos digas no quiere decir que hay va a buscar en internet hay animales grandes mira la ciencia te va a poner un montón de cosas hermano para que vos digas que existen y otras que las quitan para que digas que no existen y el tiburón dicen que había de siete cabezas oiga pues muchas películas de miedo este mira muchas películas de miedo ajá pero nosotros que todos los domingos tenemos películas de miedo sí no pero pero sí sí este un terremoto bien puesto miren el del 2001 ajá eso fue terrible ay no si los palos casi le pegaban en la cabeza a uno no ya no usted no se acuerda me acuerdo bien cabal detrás del cuarto donde yo quiero esa historia donde mi mami que me iba a parar en una piedra y me agarré el poste y yo y así decía miraba y la picha mía que decidí la to' bastante esa y la to' camarada y yo gritaba palabras y mi mami como que nada no estaba ah con razón por eso no gritaba allí no estaba bien dije dije tonto que la niña Miriam no gritaba ahí en la casa y por qué no estaba es el terremoto del 2002 crees que iba a gritar la señora allí yo gritando y gritando y mi mamá que no estaba no le dijo que este no no es más bruto porque no es más bruto ay no pues por eso no gritaba la señora ay no de tal palo está la astilla verdad porque la niña Miriam dijo ay Dios mira lo que dijo la reina y que dijo me voy está perro estos temblores hermano o sea que dejó terremoto y ya fueron a revisar los cuartos el detalle está así que si estuvo un tiempo llueve 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 y lo vulnerable en las carreteras y zonas así que son de riesgo y un temblor de estos así como como es que es bien raro porque cuando tiembla que le hace pero esta no que así le hacía entonces este eso como le hacía deslaves eso deslaves son deslaves y se vio todo encima con árboles eso es lo peligroso es peligroso recuerdan cuando estuvo llueve y llueve que decíamos nosotros ahora no voy a temblar porque nosotros hay como la tierra está bien flora aquí es difícil que haga un un desastre un desastre un derrumbe para que se venga mucha la calle esa vecino se la acabó aquí no pero hay lugar de que se la no a mí en la parte de los chorros es que yo pienso que allá ahí sí ahí sí yo entiendo allá por el ya va a estar esa calle bonita pero eso sí está saturada la tierra de agua pero pero aquí de todos los que estamos aquí solo la madre y tía que no sintió mucho así sintió no pero es que si a cualquiera le da le da pánico eso no te digo la melisa así me agarrabe pero los nervios de veras muchas a ver si no la tosus le dio algo ahí porque esas mujeres dios esa más aguada no puede ser para eso la pati la pati no saben si está viva si está viva a ever a ever a calentar comida ah pues sí se alivia no bueno gente nosotros hemos llegado al final de este capítulo después del temblor nos otro suscriptor vaya entonces se regresaron los suscriptores porque el temblor lo regresó así que nosotros vamos a llegar hasta aquí en esta serie espero lo hayan disfrutado gracias a todos por ver nuestro video denle like y comparten denle like porque mire toda esta manada de gente que ustedes ven aquí toditos estos muchachos que ven aquí hermosos chulos preciosos re bellos re guapos aquí están para ustedes y para el mundo entero así que no se lo pierdan ustedes estos videos que aquí vamos a volver con otra serie próximamente posiblemente que más tarde o mañana les vayamos a tener aquí otra serie de videos los suscriptores que vinieron pues ya se fueron gracias por haber venido ellos van a ver este video también porque van a haber dicho vamos a ver si hablan de mixtos y nosotros no hablamos de la gente ya hemos dejado esos pasos atrás así que no se pierdan la próxima serie y nosotros nos despedimos de esta serie como siempre diciendo arriba el salvador plus arriba